¡Sombrerero! Temo que no vuelva a verte nunca. Mi querida Lidia. En los jardines de la memoria. En el palacio de los sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos. Pero un sueño no es la realidad. ¡Sombrerero! 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 Y me llevo por delante la noche y mi soledad. ¡Sombrerero! 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 ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Sombrerero! ¡Sombrerero!